Estar presente es uno de los más grandes e importantes retos que estoy alcanzando. En realidad, lo único que tenemos es el ahora. Aprender a vivir es vivir en el presente, cosas simples pero que hacen una diferencia gigante. Cómo comer y degustar los sabores, sentir las texturas, ver los colores y sus olores. En el mundo moderno se ha normalizado el vivir con distracciones constantes que roban el presente. Disfrutar los alimentos sin más que solo eso, hace la diferencia en la digestión y la absorción de los nutrientes. Es hacer las paces con la comida, lo mismo con toda actividad por cotidiana que parezca. ¿Cómo cocinar? Hay algo de especial y diferente cuando se hace consciente. ¿Se convierte en amor? O cuando nos bañamos conscientemente de cada paso, llegamos a disfrutarlos y a sentirnos renovados. El pasado no existe más y el futuro no existe aún. Este regalo del ahora es la vida. Ir suave, ir consciente, despacio, paso a paso, sin prisas, sin comparaciones, sin críticas, a mi propio ritmo, a mi melodía. Aceptándome, comprendiéndome, siendo paciente, apoyando mis pasos y mis decisiones. Confiando en mis logros, pero también en mis valores y mis sentimientos. En esa mezcla maravillosa de ternura y sabiduría que me hace ser yo, incansablemente yo. Un saludo al alma y mientras nos volvamos a encontrar, que la vida te sonría bonito. Un saludo al alma y mientras nos volvamos a encontrar, que la vida te sonría bonito.